El día de hoy fue la primera participación de María Camila en Calabanza y hoy le dieron su primera ofrenda, así que voy a comprarla en este instante, su merienda, de acuerdo, entonces ella está arriba en tu clase, entonces vamos, vamos, vamos. En el momento más sublime de mis sueños te encontré, te vi pasar tan bella.